Las mujeres intelectuales y artistas de la generación del 27, creadoras como tantas a lo largo de la historia, silenciadas por el machismo, tienen ahora todo un homenaje musical. Invisibles, el último trabajo de Paco Damas, un libro-disco que cuenta con colaboraciones, entre otros, de Miguel Ríos, Betusta Morla o Estrella Morente. La vida es vana, un poco de amor, un poco de odio. Y luego, buenos días. Es parte de un poema al que Arcángel pone voz en Invisibles, el último trabajo de Paco Damas. Tres años de producción, 20 intérpretes, tres premios Cervantes y un príncipe de Asturias, entre las 26 plumas que han colaborado, han dado forma a un hermoso presente envuelto con música, con todos los ingredientes para apaciguar el alma. Han tenido la gentileza de escribir autores y autoras como Isabel Allende, como Luis García Montero, como Rosa Montero, como Julia Navarro. El estímulo principal es esa búsqueda de igualdad y esa búsqueda de realidad. Un homenaje debido a aquellas mujeres, las sin sombrero, a las que la historia dejó pasar sin pena ni la gloria merecida de aquella generación del 27. Doce años ha dedicado Paco Damas a darles visibilidad con su música. Todavía cuando los chicos estudian selectividad, evau, cinco folios de literatura masculina y ninguno de literatura femenina. María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez o Pilar de Valderrama, entre esas doce mujeres opacadas por la historia que recuperan aquí su voz. La vida es breve, un poco de esperanza, un poco de ensueño y después, buenas noches. Tu voz es mi voz y si te creemos Estamos a tu lado y vivas nos queremos Tu voz es mi voz y si te creemos Pues así nos despedimos por hoy, en este primer lunes del año 2023, festivo aquí en Andalucía. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Hoy me levanté agarrándome a la vida No consentiré que se acabe mi día No permitiré que me arranque en el alma No me dejaré perder la esperanza Voy a encontrar dónde está la salida Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Jugándome la vida Voy a desatar los nudos del miel